veces de 1, 2, 3, 4, o como en este caso el templo rojo, vamos a ir viendo poco a poco cada vez estas divisiones, pero si nos hablan para dimensionar cómo se ha terminado, cómo se ha borrado la historia y este contacto con la fuente originaria, y es un hallazgo muy reciente, no tiene ni 100 años, entonces hay poca información también relativa a estos denominados Olmecas que llegaron a Tlaxcala y se les conoce como Olmeca Xicalanca, ya vimos en sesiones anteriores también cómo los Olmecas se expandieron hasta el norte, nuevamente hasta el trópico de Cáncer y hacia el sur, Costa Rica, inclusive hasta allá llegan las evidencias, y los Olmecas por varios lados se expandieron, no sé, en este momento también, teniendo en cuenta que Olmeca fue el nombre contemporáneo, pero los lazgos que actualmente conocemos como Olmecas, Seguerrero, Enchoacán, bueno, siguiendo por el Balsas, este, hacia la zona del Valle de México, también aquí había Olmecas de México, de Noxtitlán, lo que se llamaba así en esa época, ¿no?, 1500 años antes de Cristo, 1500 después de Cristo, ya cuando llegaron, bueno, ya cuando estaban en proceso, ¿no?, la conquista, la invasión, la colonia. Entonces, ¿qué pasó en este sentido? Como vimos, Olmecas también hicieron ocupación en el estado de Morelos, en Cuauhnáhuac, y también ocupación en Xochicalco. Ahora, estos denominados Olmecas y Xicalancas que llegaron aquí, controlaban este Valle del Sur de Tlaxcala y el Valle de Poblán, iniciaron en su arribo en el año 400, 500 de nuestra era. Para el año 200 ya no existen evidencias de los grupos Olmecas y Xicalancas en el Valle de Nativitas. Entonces, aquí, esto es interesante, ¿no?, también tenerlo en cuenta. Entonces, Olmeca es la cultura Olmeca madre, pero, este, el periodo preclásico tuvo que suspender, 1500 años, 1500 años antes de Cristo. Aquí ya se habla de otro grupo, entonces, ¿por qué llamarlo Olmeca nada más porque viven en la zona? Pues no. Entonces, vamos a ver qué tan reciente para precisar. 1975 se realiza el descubrimiento en esta zona, consistente en parte de sus murales. Desde 1975 hasta nuestra fecha de 2012 empieza a trabajarse el rescate entre estos elementos. Aquí vemos el estado de Tlaxcala, 1975. Tanto información que queda por descubrir. Ojalá que salgan el nombre de la ciudad y también alguna escritura, ¿no?, que vaya más allá de esos 10 símbolos que dicen que eran parte de la escritura. La actividad económica principal de estas poblaciones se basó inicialmente en el uso de textiles. Sin embargo, una de estas poblaciones era mayormente dedicada al empleo de esta actividad. Desafortunadamente, según los científicos, Maltazar Mímich y Valiano Ashoko, habitantes de aquella población fueron devastados por un huracán nacido en la cima de la Malinch, de tal forma que la mayoría de los habitantes de aquella población dedicada al tejido, murieron. Y los últimos y pocos sobrevivientes de esta catástrofe huyeron de la otra población a un pequeño barrio, hoy llamados Contla e Ixcotla. Respectivamente, dejaron las ruinas en su asiento inicial, la primer cuna de la antigua Chautempan. Bueno, esta zona, pues, ha permanecido, ¿no?, esta tradición del manejo de los textiles. Entonces, aquí en la imagen, pues, podemos ver una muestra de la misma, ya con imágenes y motivos contemporáneos, con algunos rasgos de las grandes culturas. Posteriormente ya ha ocurrido este desastroso hecho, llegan a las tierras de la, yo conocida como Tlaxcala, los Teochichimecas, quienes fundan la República de Tlaxcala. Este se componía de 21 señorías confederadas, los cuales fueron fundados, incluso tomados al dejarlojar a los Olmecas y Calancas de estos puntos. Entonces, esta cultura Olmecas y Calancas, así llamada, fue sacada, fue expulsada de este territorio por los Teochichimecas. ¿Quiénes eran los Teochichimecas? Bueno, también es un nombre alusivo, este, recordarán ahí el nombre de un guerrero llamado Xolotl, que llegó también y, bueno, hizo ocupación y se apropió de territorios. Entonces, también eliminaron a estos, entre comillas, almecas y calancas. De esta forma, Chautempan fue nuevamente fundada, ahora en un, en una planicie más al norte del lugar, donde cayó ese tuberoso hecho. Estalucía esta población en las orillas de río Atitlan, junto a una ciénaga. De ahí, el significado de Chautempan, a la orilla de la ciénaga. Este es un mural que está en el Palacio de Gobierno, y también, este, lo veremos. No es, obviamente, arte originario, pero nos da una imagen contemporánea, ¿no? Aquí está una representación en esta lámina que nos, que nos comenta, perdón, lo correspondiente a esta representación de la cultura teochichimeca. Ahora bien, para terminar con esta parte y seguir con un video que también va a ser interesante analizarlo, se estableció un centro ceremonial a una deidad indígena. Ya vemos por dónde va. Tosi, que es nuestra abuela, abuela de los dioses, patrona de los textiles, partos, temazcales y la salud. Y, dada las circunstancias, por segunda vez, se reinició la tradición de la elaboración de prendas y alumnos artesanales, de los amativos meramente religiosos y legados de los onocas chicalancas. Concluida la conquista, Contla, otro poblado, gran pueblo de tejedores, al mismo tiempo que Chautempan. Solo que al primero se desarrolló ampliamente en sus tejidos, gracias a haber asentado y dado cobijo a los últimos chicalancas de Chautempan, al igual del barrio de Iscotla, mientras que Chautempan era una urbe muy importante y la principal en Tlaxcala desde entonces. A raíz de ser un principal centro político, económico, religioso, en la que su actividad principal se basaba en la producción textil. Actualmente, esta es una iglesia allí en Chautempan, donde podemos apreciar esta influencia occidental, también los mercados con ciertas reminiscencias de nuestras culturas originarias. Sin embargo, en Tlaxcala, dadas las circunstancias, las alianzas políticas con los colonizadores españoles, invasores españoles, adoptaron de una forma más profusa, más arraigada la conversión, tanto en la fe como en el modo de vida occidental. Entonces, ese legado en esta zona permite la subsistencia de habilidades chautepenses para la conquista de los españoles y los franciscanos vieron la habilidad que tenían los mismos y utilizaron para destruir a indígenas de demás pueblos en el oficio de tejedor. Según los criterios del doctor Daniel Sastre, Chautempan, es la cuna del Zarape, Contla, Movilino e Xicotla, cuna y artesano textil, ya que como fue probado por sobrevivientes en 1378, los Omecas y Calancas, ¿no? Desde ahí viene esa tradición de rescatar y, bueno, pues se puede comprender cómo es que hayan sobrevivido ahí y es como un huracán bajando de la Malinche, ¿de qué se trata eso, no? Los huracanes en la costa llegan a dar circunstancias en que los huracanes se disipan, se pierden en las montañas, pero la intensidad de las mismas los termina arrasando, causando estragos. Esta es una imagen que nos muestra esto, este contexto, ¿no? Para tener oportunidad de identificarnos de los murales, los caminos que había, la disposición de los elementos. Ahora vamos a ver uno de tres videos que también nos van a comentar acerca de esta zona tan importante, Cacastla. Esperamos que este sea de su atención. Vamos a tener unos comentarios al finalizarlo. Dura ocho minutos, diez de línea. Los sitios arqueológicos como vestigios de la vida de nuestros antepasados contienen un conocimiento que aún no hemos desentrañado del todo. Y en la búsqueda de respuestas que nos lleven a saber cómo vivieron, qué pensaban o en qué creían, se combate contra el tiempo para que no borre sus huellas. Hace más de 1.400 años, esta ciudad comenzaba su esplendor. Sus edificios, como en otras ciudades del México antiguo, tenían usos distintos. Y al paso del tiempo podemos interpretar, por evidencias en su construcción, que algunos fueron levantados como templos o santuarios y otros para la habitación o el comercio. Las principales construcciones de Cacastla están edificadas sobre un gran basamento. Lo que es posible observar ahora corresponde a por lo menos una quinta capa superpuesta, ya que a través de nuevas ocupaciones o por los ciclos que transcurrían, fueron añadiendose nuevas estructuras encima de la original. Un patrón constructivo que se repite en muchos sitios arqueológicos y que tiene su origen en una práctica de renovación de la forma y función de sus edificios. Cacastla está construido estructura sobre estructura. No todo lo que tenemos a la vista pertenece a la misma época. Era todo un área lacustre, de humedales. O sea, era muy importante el agua para Cacastla. Los Olmecas Xicalanca fueron el grupo que habitó este valle del altiplano central hacia el año 400 entre los actuales estados de Puebla y Tlaxcala. Ubicaron su ciudad estratégicamente en una geografía rodeada por barrancas que le daban cierta protección y un marco de visibilidad privilegiado, que lo mismo dominaba posibles acercamientos enemigos, que vislumbraba el amanecer desde la Malitzin o el atardecer entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Además de ser punto estratégico, en una ruta de tránsito y comercio entre la costa del Golfo y el altiplano central. Quizá entre ciudades que compartieron su tiempo, Cholula, Tajín y Xochicalco. Pero, ¿qué sabemos de los habitantes de Cacastla? En realidad muy poco. Fueron guerreros, estaban organizados en grupos sociales diferenciados y desde luego fueron meticulosos constructores. Además, su compleja visión habitacional estuvo combinada con un gusto estético que, entre trazos de color, manifestó la forma de concebir su entorno y sus dioses. Hoy día, gracias a la conservación de estos vestigios, es posible acercarnos a aquello que fue su mundo y vislumbrar un poco sobre su pensamiento. Cuando en 1975 la arqueología moderna ve renacer a esta ciudad, se descubre un centro ceremonial que, entre sus construcciones superpuestas, resguardaba una cantidad de información que permitiría entender mejor el enigmático México antiguo y a esta cultura olmeca-xicalanca, ver sus rostros, su vestimenta y sus adornos. Comenzó entonces un periodo en el que se buscaba dar respuesta a múltiples preguntas que despiertan estos antepasados. La mayor parte de toda la arquitectura de Cacastles de tierra, de un material que se llama tepetate, tienen el mismo comportamiento físico que el adobe. Entonces esto implicaba que era una arquitectura muy frágil y a raíz de eso surge la idea de colocar una tecumbre. El hallazgo de la pintura mural que aquí se localiza obliga a los especialistas a implementar medidas que detengan los principales factores que deterioran o borran por completo estas huellas plasmadas entre sus muros, evidencias necesarias para alcanzar un conocimiento sobre la vida de Cacastla. El Paso de Cacastla.